La Guardia Civil ha intervenido en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid barajas 120 ejemplares de diferentes especies de aves protegidas, entre ellas 52 muertas, que dos personas trataban de introducir a España procedentes de México y que han sido detenidas por tráfico ilegal de animales. Según informa la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, las aves, había tucanes, tucanetes, cardenales de Virginia y ejemplares de pájaros cantores, viajaban en jaulas rudimentarias dentro de las maletas de los detenidos. De ellos sospechaba la Oficina de Análisis e Investigación Fiscal de la Guardia Civil del aeropuerto madrileño ya que en los últimos meses estos dos pasajeros habían realizado numerosos traslados desde México a España. El pasado miércoles, los agentes revisaron su equipaje y descubrieron varias jaulas de fabricación casera donde se alojaban las aves, muchas de ellas muertas por falta de oxígeno, debido a las condiciones en que fueron trasladadas. Se comprobó que los tucanes están incluidos en el Tratado CITES, Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, y que cada animal tiene un precio en el mercado de 7.000 euros.